los amigos a mi canal hoy vamos a tener algo diferente vamos a aprender cómo se usa o cómo se enciende una fogata sin utilizar algún equipo de encendedor o fósforo espero que le guste mi programa un saludo muy especial a mi amigo joaquín acevedo joaquín usted tiene algún saludo para enviar bien también vamos a darles un saludito muy especial al licenciado rudy peralta guzmán y rosalba acevedo en santo domingo santo domingo este pasamos con ovidio castillo bueno amigos espero que le guste este segmento amigos bienvenidos y adelante señores vamos continuamos haciendo la inscripción buenos amigos estamos tratando porque la madera tiene que estar bien seca tomó un poco de tiempo pero si se puede espero que le espero que le haya gustado mi segmento espero que le haya gustado mi segmento y nos vemos hasta la próxima amigos gracias por estar con nosotros saludos y aquí voy intentando para el próximo segmento vamos a ver cómo se pesca saludos amigos y hasta la próxima